¿Qué es la liberación de los hermanos Chávez Sotelo? Al término del Pleno del Congreso, la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona, se refirió al caso de los hermanos Chávez Sotelo respecto a su liberación. Así que escuchemos qué fue lo que mencionó. Yo no suelo criticar las decisiones del Poder Judicial, siempre procuro ser muy respetuosa, pero en este caso se tratan de personas que supuestamente en la propia tesis del Ministerio Público tienen pues investigaciones graves y por lo tanto creo que en esos casos donde pese a que hay que ponderar la presunción de inesencia, las medidas limitativas sirven para que esas personas puedan afrontar a la justicia, es que creo que la decisión podría tener ribetes de ilegalidad incluso, por lo que ojalá la Fiscalía Pele y las instancias superiores se encarguen de aplicar un adecuado test de proporcionalidad. El congresista Gilbert Violeta se refirió al mismo tema de la liberación de los hermanos Chávez Sotelo, pero esta vez se refirió al papel que juega en estos casos el Ejecutivo. Esto significa que ya se le fue absolutamente de las manos la negociación al Ejecutivo. El Ejecutivo lamentablemente, insisto, algunos ministros con apoyo también de algún sector del Parlamento estaban incluso promoviendo una ley de amnistía, lo cual desde mi punto de vista no procedía bajo ningún supuesto y hubiera sido completamente inconstitucional, pero ya con ese mensaje un juez en la región Apurímac decidió que lo mejor era soltar a estos delincuentes y eso no se puede admitir. ¡Gracias!